¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a Embemanía. Bueno, como este fin de semana hemos tenido un mercado cripto muy activo, vamos a concentrarnos en esta entrega en el análisis técnico de Bitcoin Cash, IOTA, NIO, BAT, Stellar Lumens y Zcash. ¡Comencemos! Para comenzar quiero mostrarles este análisis muy interesante que he estado haciendo de las criptomonedas con relación al Bitcoin. Entonces, como pueden ver aquí, he señalado el Bitcoin para ver cuál es el comportamiento de las criptomonedas con la moneda madre. Entonces, como ven, en la última semana, las primeras yo diría 25 criptomonedas del mercado en realidad están mostrando una gran recuperación con relación al Bitcoin. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Bitcoin Cash que tiene ya un 35%, Ethereum un 6.30%, Stellar 8%, Litecoin 7.3%, Monero 9%. Entonces, como ves en general, en las primeras 25 criptomonedas del mercado estamos teniendo de verdad una muy buena recuperación. Exceptuando, pues por ejemplo, monedas como Doge y como 0x Protocol. Y el otro punto también muy interesante es que yo diría que ya por debajo, digamos, de las monedas del top 40, es decir, del 40 hacia abajo, pues la verdad no podemos decir lo mismo. Ves como están teniendo todas estas correcciones. Entonces, lo interesante de esto es decir, tú puedes ver aquí, digamos, en estas gráficas de precio con relación a una semana del Bitcoin. Entonces, es muy interesante cómo ver por debajo del top 40, es decir, del 40 en adelante, pues parece que esos pequeños volúmenes no les están alcanzando para poderle arrebatar un poco del mercado al Bitcoin. Caso contrario de lo que está sucediendo entonces con las monedas, por lo menos las primeras 25 monedas del mercado. Como vemos, pues ha estado teniendo una muy buena recuperación, por lo menos durante esta semana. Y esto es una gran noticia porque quiere decir que básicamente a pesar de la quietud relativa que ha tenido el mercado, es decir, no estamos como en esos grandes saltos que estábamos acostumbrados a principios de este año, pero sí pareciera que poco a poco las monedas están nuevamente despertándose, teniendo unos crecimientos leves, orgánicos y sostenidos. Y esto en realidad es muy interesante, pues para la salud del mercado cripto en general. Bueno, muy bien, entonces ahora sí arranquemos y yo diría que sería muy interesante que arrancáramos con Bitcoin Cash, porque es como esa moneda que precisamente al tener un 35% de crecimiento esta semana y de un 20% durante este día, pues en realidad está como causando un gran interés en la comunidad. ¿Qué está pasando con esta criptomoneda? Bueno, si ustedes no saben, se está proyectando y ya es oficial, que tal cual como lo vimos en un video anterior, hace como un mes que estuvimos haciendo aquí en Invemania, se está proyectando que para este noviembre 15 se realice un evento de hard fork, es decir, una bifurcación de su cadena, donde se van a hacer unas mejoras a esas cadenas de bloques y de ahí pues se va a generar una criptomoneda. Este evento ya está siendo soportado y aceptado por plataformas de intercambio muy grandes, como por ejemplo Binance y Coinbase, como puedes darte cuenta aquí en este artículo. Entonces obviamente esto ha despertado el interés de toda la comunidad, porque al recibir pues esta aceptación por parte de estas plataformas tan grandes, significan pues que todos los inversionistas van a estar recibiendo esas monedas que generen ya luego pues de ese evento de esa bifurcación. ¿Qué hacer entonces al respecto? Si tú eres una persona que número uno, por ejemplo, tiene Bitcoin Cash en plataformas, repito, como Coinbase, como Binance o otras plataformas, lo que primero les recomiendo es que efectivamente esa plataforma donde tú tienes esa billetera con criptomonedas de Bitcoin Cash, haz la verificación si esa plataforma está entonces aceptando y soportando este evento de bifurcación. De lo contrario, pues lo que te recomiendo es que la muevas a plataformas donde ya tú sepas que claramente lo van a aceptar. Segundo, si tú eres una persona, un inversionista que tiene más bien las criptomonedas en una Ledger Nano S, por ejemplo, ellos han dicho que todavía no están aceptando claramente este evento de bifurcación. Lo que están diciendo es no que lo estén aceptando, sino que van a esperar lo que suceda después de noviembre 15 para que cuando ya haya una estabilidad en las cadenas de bloques, ahí sí entonces ya puedan implementarlo claramente y bueno, ya van entonces a aceptar pues la otra criptomoneda. Entonces, en ese caso lo que les recomiendo es que si no necesitan mover sus criptomonedas, es decir, sus Bitcoin Cash de la billetera de Ledger Nano S, lo mejor es que la dejen ahí tranquilita y ya posteriormente, después de noviembre 15, los anuncios de Ledger Nano S, pues le darán como la puerta para que ustedes tomen cualquier decisión. Pero por lo pronto, entonces, mi consejo en general, tanto de plataformas como de Ledger Nano S, es que si no necesitan mover las monedas, mejor déjenlas ahí, porque pues por el caso de las plataformas, ellos van a aceptar, así que después de noviembre 15, pues ellos van a estar dando las directrices de cuando entonces nosotros deberíamos estar recibiendo esas nuevas monedas en las billeteras de las plataformas en donde las tenemos o con Ledger Nano S también ellos van a estar dando esas directrices. Entonces, repito, si no necesitan moverlas, es mejor que las dejen ahí. Bueno, muy bien, ahora sí entonces arranquemos con el análisis técnico de Bitcoin Cash. Entonces, como estaba mencionando, pues claramente este anuncio de número uno, pues del evento de Hard Fork de noviembre 15, junto con el anuncio de plataformas como Coinbase y Binance que están soportando este evento de bifurcación, pues claramente esto ha despertado el interés de toda la comunidad y vemos cómo ha estado creciendo esta criptomoneda en las últimas 24 horas ya un 20%. Entonces, lo interesante de esto es que precisamente por eso fue uno de los motivos por los cuales decidí hacer rápidamente este video de análisis técnico y es que ya, como puedes darte cuenta en la gráfica, está tocando ese primer target que yo he referenciado en esta gráfica. Como ves acá, he referenciado como tres pasos, tres niveles objetivos que la moneda puede tener este recorrido hasta noviembre 15. Entonces, pareciera que ya en este momento está cruzando este primer target en los 9.179.000 satoshis aproximadamente. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Sería muy interesante ver lo que va a suceder en las próximas 24 horas porque, digamos, de proyectarse. Entonces, ya en este punto, pues podríamos entonces estar hablando del siguiente nivel que podría ser precisamente los 12.551.000 satoshis. Entonces, el crecimiento pues sería enorme y de continuar con esto, pues entonces ya yo estaría proyectando que ese recorrido nos podría llevar entonces para noviembre 15 a más o menos tener un target en los 15.710.000 satoshis. Lo cual es pues muy interesante porque estamos hablando de prácticamente un crecimiento en menos de dos semanas de casi un 110%. Entonces, es muy atractivo. Como saben, pues a mí no me gusta estar recomendando niveles de entrada o de salida. Pero yo en este momento, pues la verdad lo veo muy atractivo. Es decir, para ingresar si fuera tú, por ejemplo, porque pues podríamos entrar aquí y vemos como digamos se está cruzando. Se está haciendo un cruce, una formación de cruce dorado. Lo cual es realmente muy interesante porque nos da como la puerta para ver que efectiva la moneda todavía tiene mucho más espacio de crecimiento. Y el otro tema que sí me gustaría también mencionarles y esto, como saben, yo siempre soy muy honesto en mis análisis. Y es que el indicador de RCI sí nos está mostrando pues que ya la moneda está digamos pasando estos sobreniveles de crecimiento. Como ves aquí, digamos, ya está en las unidades de las más o menos las 70 unidades, lo cual pues normalmente cuando sucede este tipo de comportamientos en las monedas o cuando llegan a esos niveles, a veces es mejor quedarse quieto porque ya lo que viene es un descenso. Pero en este caso, como estamos hablando de un evento de bifurcación, de hard fork, pues las cosas cambian completamente. Ya estamos hablando más del tema de los fundamentales y claramente pues este tipo de eventos siempre generan mucho el interés. Laman a los inversionistas a invertir mucho más y por eso es que eso podría pues cambiar completamente la balanza en este momento para Bitcoin Cash. Si no fuera por este evento, pues yo diría que mejor sería quedarse quieto. Pero como tenemos este hard fork, pues pareciera que esto digamos no estaría aplicando pues por lo pronto en el análisis técnico de Bitcoin Cash. Entonces repito, está muy interesante porque ya tocó su primer nivel, por lo menos de como yo lo he marcado en esta gráfica, en los 9 millones de satoshis aproximadamente. Y ya lo que viene pues sería entonces este target número 2, que es básicamente este nivel de resistencia aquí que nos muestra en los 12 millones 568 mil satoshis aproximadamente. Y de continuar entonces con esta senda alcista, pues estaríamos esperando la moneda ya para noviembre 15, más o menos en los niveles de los 15 millones 710 mil satoshis. Entonces realmente está muy atractivo. Bueno, muy bien, ahora veamos qué pasa con IOTA y con NIO, que son otras de las monedas que he estado viendo como con gran interés por el comportamiento que están teniendo en estos momentos. Entonces con IOTA hay algo muy interesante y es que como puedes darte cuenta históricamente o por lo menos durante este año, la moneda cada vez que ha estado tocando o llegando a esos niveles de resistencia de los 150 días en las líneas de EMA, es decir, esta línea roja que ves acá, pues claramente nos ha estado mostrando que ha tenido como esas correcciones, como que no ha podido romper esa barrera. Entonces por eso es muy interesante ver cómo a partir de esta formación, de este cruce dorado que se está dando en la gráfica de MAC de IOTA, pues de tocar entonces y de cruzar este nivel de los 150 nos estaría dando como unas señales de entrada para luego esperar la criptomoneda en los más o menos los 11 mil 662 satoshis. Entonces mi análisis en este momento es el siguiente, si la moneda digamos cruza entonces ya este nivel de los 150 días en las líneas de EMA, acá en esta X que he dibujado más o menos en los 84 mil 209 satoshis, entonces ya nos daría como esa señal de entrada para luego entonces vender en este target de más o menos, repito los 11 mil 622 satoshis, entonces está interesante también por esta formación de cruce dorado que les venía mencionando. NIO tiene un comportamiento muy similar también como ves, entonces tiene más o menos esa misma formación de cruce dorado acá, el índice de RCI tal cual como también nos estaba mostrando con IOTA, nos está mostrando como mucho espacio todavía de crecimiento que puede tener la moneda y también pues obviamente NIO, entonces eso también es muy interesante porque te permite ver el alcance que podría tener ese crecimiento en los próximos días. Entonces lo mismo básicamente con NIO está aplicando acá de tocar y cruzar pues ya este nivel de los 150 días en la línea de EMA, pues nos estaría indicando como digamos una señal de entrada más o menos en los 2821 satoshis y de ahí pues entonces esperar a la moneda y venderla más o menos en los 3460 satoshis, que es básicamente ese nivel de resistencia histórico que la moneda ha estado por lo pronto digamos durante este año mostrándonos. Entonces sería como una entrada segura y una salida en la que tú podrías pues obviamente obtener un nivel de ganancia, repito con esta formación también de cruce dorado y también con esta activación de los volúmenes en el mercado que se está dando. BAT, ¿qué ha pasado con BAT? Con BAT ha pasado algo muy interesante y es que pues tiene que ver también con Coinbase con este anuncio. Entonces lo interesante fue que digamos yo recuerdo que en septiembre estuvimos haciendo un video precisamente analizando BAT y la proyección que podía tener básicamente pues a partir de listarse en Coinbase. Entonces yo dejé básicamente como el mismo análisis que hicimos en ese video en donde les comentaba que de hacerse este rompimiento, de este nivel de resistencia bajista, pues la moneda iba a tener una gran proyección y efectivamente eso fue lo que sucedió porque como vemos luego de ese anuncio de Coinbase, pues vemos como la moneda tuvo todo este crecimiento y durante septiembre y octubre, pues ha tenido este gran ascenso y casi llegando pues a los niveles de los 136.57% de incremento, lo cual pues es grandioso en un mercado tan quieto como el que hemos tenido en los últimos meses. Entonces lo interesante de esto es que pues esta semana, pues como todos sabemos, BAT ya fue oficialmente listada en la plataforma de Coinbase y eso pues en la última semana le dio todo este gran impulso, llevando pues la moneda a estos niveles de los 5.237 satoshis aproximadamente. ¿Qué viene para BAT? Que yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo en estos momentos. Bueno, para analizar entonces la proyección que puede tener BAT, quise hacer el siguiente ejemplo y es que como sabemos pues 0x protocol fue una moneda que ya previamente fue también listada en Coinbase y pues que ya tuvo como todo este influjo de capital y luego la corrección posterior que tiene normalmente cuando la moneda ya ha pasado esa fase de estar listada en la plataforma y ya como que pierde un poco de interés. Entonces vamos a hacer como la siguiente proyección. Entonces como vemos más o menos tuvo el mismo incremento de un 113%, en este caso pues BAT tuvo de un 130% desde el momento en que Coinbase estuvo anunciando que iba a listar esta criptomoneda en su plataforma y vemos como tuvo más o menos entonces un crecimiento similar a lo que ha pasado con BAT. Luego en octubre 17, que es esta fecha que he marcado aquí en esta gráfica para todos ustedes, es cuando 0x protocol fue listada entonces ya ahí sí oficialmente en Coinbase y vemos como entonces llegó a este nivel más o menos de los 161 mil a 37, bueno 370 satoshis aproximadamente y ya luego tuvo pues la corrección típica que tienen las criptomonedas ya cuando pierden un interés. ¿Cuánto fue ese nivel de corrección? Bueno, fue de más o menos un 23.57%. Entonces lo que hice luego de esta fecha de octubre 17 fue más o menos proyectar este mismo nivel de caída, este mismo nivel de corrección ahora a BAT para que podamos como proyectar cuánto entonces podría ser precisamente ese nivel de corrección que puede tener BAT para los próximos días. Entonces lo que hice fue sencillamente copiarlo acá en BAT y vemos como la moneda entonces con este más o menos similar nivel de corrección podría llegar a los niveles de los 3.975 satoshis aproximadamente. Entonces si tú eres una persona pues que está como un poco indecisa sobre el tema de si vendo aquí, vendo allá pues básicamente esto te estaría indicando que pues esto es como un buen momento de venta para luego esperar la moneda a este nivel que precisamente coincide más o menos con este nivel de soporte que ves aquí y este nivel de resistencia que ya lo hemos tenido pues en anteriores ocasiones. Entonces sería como más o menos una corrección orgánica o una corrección natural que se podría dar en los próximos días para BAT que precisamente coincide con un comportamiento similar a lo que ya tuvo una moneda que ha tenido el mismo proceso sí con Coinbase y básicamente que coincide entonces con los registros y soportes históricos y de resistencia que BAT ya ha tenido también pues anteriormente. Entonces esa es más o menos mi recomendación. Espero que haya quedado como clara con relación a BAT de lo que podría suceder entonces con esta moneda ahora que ya ha sido listada en la plataforma de Coinbase y hablando precisamente de Coinbase quedan dos monedas que me gustaría que precisamente hiciéramos entonces ese análisis son Sterla Lumens y Zcash que son como las monedas que faltan todavía por ser listadas de manera oficial bueno obviamente sacando a Cardano que también se espera pero digamos que Sterla Lumens y Zcash son esas monedas que se está esperando por lo pronto que sean como las que vienen dentro de este registro de ser listadas en la plataforma de Coinbase entonces con Sterla Lumens pues también está pasando algo muy interesante estamos viendo que precisamente el mercado sabe que ya se está aproximando también su fecha de ingreso y esto ha hecho que la moneda nuevamente se active mucho más y esto también pues coincide precisamente con esta formación de cruce dorado que se da acá ahora el tema es que también pareciera que le faltara un poco más de volumen para reaccionar mucho más y potencializar esos crecimientos pero tal vez en la medida en que pasen pues estos días el interés aumente pues vamos a ver entonces un volumen de unas barras de volumen mucho más grandes en este mercado de Sterla Lumens entonces yo estoy proyectando que por ejemplo en este momento pues puede ser un buen nivel de entrada de romperse entonces este nivel acá de resistencia que estamos viendo acá porque como ves pues coincide precisamente en una fluctuación previa que ya se ha dado entonces lo interesante es de romperse este nivel de resistencia aquí de los 3848 satochis aproximadamente yo diría más o menos como por acá en este nivel para efectivamente verificar que ya es una tendencia clara al cista como siempre les he dicho las tendencias son los mejores amigos de los inversionistas entonces ellas nos van dictando si hay niveles buenos de entrada y de salida entonces en este caso más o menos en los 3891 satochis podría ser un buen nivel de entrada y luego esperar la criptomoneda acá en este nivel de resistencia histórico de los 4235 satochis aproximadamente que como ven pues ya ha llegado a este punto y es cuando básicamente ha tenido como unos unas correcciones y bueno unos retrocesos naturales de la criptomoneda de Sterla Lumens entonces repito pues este nivel de los 4236 satochis aproximadamente puede ser un buen nivel entonces ahí sí ya de salida y para pues poder recuperar la inversión y obtener un nivel de ganancia ¿Qué pasa con Zcash? Con Zcash pasa también algo muy similar y es que precisamente al tener como este gran interés de lo que podría suceder en los próximos días con Coinbase pues lo que yo estoy analizando es que si tenemos entonces este cruce acá y este rompimiento de la línea de los 150 días de la línea roja de las EMAS entonces también nos podría como proyectar un gran crecimiento un buen nivel de entrada para obtener entonces este crecimiento de más o menos el 17.41% es decir en los 22.456 satochis aproximadamente que sería entonces este primer nivel de resistencia que ves aquí en donde la moneda pues podría llegar de romper entonces ya luego este nivel de resistencia pues estaríamos esperando la moneda yo diría que en los 43.69% de crecimiento es decir eso serían los 273.770 satochis aproximadamente entonces es muy interesante porque pues de tener un comportamiento muy similar a lo que hemos visto con BAT y con 0x protocol pues serían como dos monedas muy interesantes que nos están dibujando niveles de entrada obviamente si los estamos observando muy claramente ¿Cuáles son mis recomendaciones finales? como siempre verificar muy bien que estás entrando en una tendencia alcista corroborando muchos indicadores como los que les he estado aquí mostrando es decir la gráfica MAC, las líneas EMAS, el indicador de RCI para que pues con todo esto tú puedas como contrastar esta información y decir bueno ya esto puede ser un muy buen nivel de entrada y claramente pues esto está siendo aprovechado por muchas personas ya que ven cuando existe como este tipo de anuncios por parte de plataformas tan grandes como Coinbase como esas grandes oportunidades para pues dentro de este mercado que he estado como un poco quieto poder obtener algún nivel de ganancia y mi recomendación final con Bitcoin Cash es como les dije tratar de proteger muy bien tus criptomonedas a través de una plataforma que sea ya oficialmente que esté soportando este evento de hard fork de bifurcación para que luego pues ustedes puedan obtener esas nuevas monedas que se van a generar de esa bifurcación pero también que estén protegidas pues durante todo este tipo de eventos que a veces puede ser un poco traumáticos tecnológicamente y segundo pues si las tienes entonces por ejemplo en billeteras hardware wallets como por ejemplo Ledger Nano S es mejor que las dejen ahí y ya posteriormente después de noviembre 15 ya mirando la información, los anuncios que se van dando ya tomar cualquier tipo de decisión al respecto bueno muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este rápido video sobre el análisis técnico y bueno estos grandes o muy interesantes niveles de entrada que nos están mostrando Bitcoin Cash, IOTA, NIO, Stellar Lumens y Zcash espero como siempre que haya sido pues de mucha utilidad para todos estaré muy muy pendiente si tienen alguna duda y bueno y si tienen otras criptomonedas también que están viendo como muy interesantes nos gustaría conocer sus opiniones aquí en la descripción de este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía recuerden que si les gustó este video pues nos regalan un like lo comparten con todos sus amigos para que también se puedan beneficiar de todo este análisis técnico y no olviden suscribirse a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau chau